La señora Trinidad Cruz Escamilla, de escasos recursos económicos y de oficio vendedora de aguas frescas, pide apoyo a la sociedad tecpaneca para poder salir adelante de su enfermedad cirrosis, la cual le tiene afectaciones en el esófago y laringe que le hacen vomitar sangre y la tienen postrada en su cama. La señora Trinidad, acostumbrada a vender aguas frescas fuera de la tienda Electra y a partir de que cayó enfermas, su esposo es quien mantiene su hogar y los costos de su enfermedad, que por la urgencia se trasladó a la ciudad de Acapulco y para ello tuvieron que pedir un préstamo con una tienda departamental que opera aquí en Tecpan. La señora Trinidad comentó que su seguro popular no le cubre una operación necesaria para mejorar su salud y su estado la ha postrado un mes en cama internada en el Hospital General de Acapulco y ahora en su casa, ubicada frente al kinder Simon Freud de la parte alta de la colonia Los Silleros. El diagnóstico de afectación es debido a que se brincaba horarios de comida, es decir, Doña Trinidad se aguantaba el hambre debido a su intenso trabajo como vendedora de aguas frescas afuera de la tienda Electra. ¿De qué está usted enferma que la tiene aquí postrada en su cama? Mire, yo tengo cirrosis y he estado un poco delicada de salud. Me tuvieron internada en Acapulco y me sangro. Cuando así que ando caminando, sangro, pero me hicieron unos ligamientos aquí en la garganta, cinco varices que tengo, pero tengo más todavía en el estofago o algo así, dice la doctora. Entonces, necesito el apoyo para tener, para comprar el otro kit para que me hagan malas ligaduras, pero nos cuesta caro. Y yo ahorita pues no podemos trabajar. Mi esposo trabaja también, vende agua fresca, pero... ¿Usted se dedica, se ha dedicado a la venta de agua? La venta de agua fresca. ¿De dónde? Yo vendo allí afuera de Electra. De Electra. ¿Desde cuándo usted se enfermó? Desde el día 25. ¿De...? De diciembre. De diciembre. Ya va a cumplir un mes aquí postrada en su cama. Sí, ya. ¿Y este, cuánto le cuesta este aparato que usted necesita comprarse? Mire, son como 10 mil pesos más o menos lo que ocupamos. Y con todo esto de su enfermedad, usted que es de escasos recursos con su familia, este, coméntenos, ¿cómo le han hecho para tratarse? Mire, mi esposo sacó créditos en Coppel. Y para la primera vez que me llevaron, porque gastamos muchísimo allá. ¿Sí? ¿En Acapulco? En Acapulco, sí. Allá estuve hasta el día 7, me dieron de alta. ¿Usted ha sido tratada con el Seguro Popular aquí en Acapulco? Ahí me ayudaron con el Seguro Popular, pero lo... de mi operación es aparte. ¿Esa parte? Eso sí, no entra al Seguro Popular. Ustedes tienen que costear esa operación que necesitan. ¿Cuánto les cuesta? Pues el RIC nos cuesta 5 mil. Ya. Y más aparte, la doctora lo hace. Ajá. Nos cobra... como me llevan en la ambulancia y eso, sale como en otros 5 mil más o menos. Más o menos. Sí. En total, 10 mil pesos para todo lo que usted requiere de manera urgente. ¿Usted qué le está pidiendo a la sociedad de TECPAN? Porque, por su caso, es especial. Yo les pido una ayuda, que me puedan ayudar, tanto al presidente como regidores, todos ellos. Y a la ciudadanía, que me ayuden en lo que puedan, para que yo también, mi esposo pueda conseguir, aunque sea otro poquito más. Señora Trini, su familia ya había pasado por una desgracia. Nos comenta usted también que su hija, pues, fue atropellada cuando gobernó Elfego, el ingeniero Elfego Martínez. ¿Y cómo ha pasado este tipo de cosas en su familia? ¿Cómo ha superado todo? Hemos superado todo. Sí. Lo hemos superado, tanto mi hija como nosotros lo hemos superado. No todo, ¿verdad? Pero, sí. ¿Su hija se quedó sin sus piernas? Sin una. Sin una pierna. Sí, pero cuando estaba de regidor, el... Ángel Aguirre. Sí. Él le daba las... las prótesis. Las prótesis. Y ahorita, ya ahorita ya no hay quien... Ajá. Estamos esperando que el presidente, cuando vino aquí, nos prometió ayudarle a ella también para darle su prótesis. Muy bien. Y ahorita, ¿cómo le hace su esposo? Sabemos que está en la ciudad de Acapulco, consiguiendo citas, este, pues, viendo la cuestión de las medicinas. Este, ¿cómo han ustedes hecho para salir adelante ahorita con su enfermedad, que usted tampoco está trabajando? Ajá. Pues, él trabaja, aunque sea poquito, va ganando. Poquito, poquito. La calle Mariano Matamoros, no tiene número. Ajá. 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 Con imágenes de Cervando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. Ajá. 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 Gracias por ver el video.